En Dhaka, al menos 26 personas murieron y otras cinco resultaron heridas el lunes en un choque entre dos barcos, esto en un río del centro de Bangladesh, informó la policía. La colisión se produjo entre una lancha rápida que venía de la ciudad de Magua, con unos 30 pasajeros y una barcaza cargada de arena en el río Padma, cerca de Shipgar. Las víctimas fueron golpeadas en la cabeza y hasta ahora se han recuperado 26 cuerpos, incluyendo una mujer. También se han rescatado cinco personas heridas, entre ellas tres niños, declaró a la AFP el inspector de policía Amir Hossain.